Llamamos siempre, ¿cómo llamamos? Juguetones. Juguetones. Sin preguntar así. Y, ¿ves? Tenemos razón. Ahora, una pregunta para ti, lo mismo. Nati, para ti música, ¿qué es esto? ¿Cómo tú piensas? Todo. 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 Porque yo también pensé, mientras preguntan a los chiquitos y un poquito más grandes, yo pensé que para mí, música también es como un cuento. Eso es una magia, puede ser, ¿no? Cada persona tiene su propia visión, ¿no? Que es la música. Entonces, la música nos lleva a otras tierras, a otros cielos y a otras verdades. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, nosotros ya escuchamos cómo tocaron nuestros alumnos. Sí, nosotros estamos escuchando y ya vemos que algo falta. No sé, tiempo a veces, seguridad, memoria, no sé qué. Bueno, estudiar más, eso todo también estamos fijando nosotros, ¿ya? Bueno, pero no es fácil, sí. ¿Sabe qué? Ahora el jurado nos va a decir quién es el primer solista, ¿sí? De primera categoría, de segunda categoría, ¿sí? Y si alguien, bueno, piensa que, ay, era el mejor y no tengo medalla, por ejemplo. ¿Sabe qué? En este concurso todos son ganadores. Todos quienes tocó aquí. Es un honor, es un honor. Es un esfuerzo y de alumno, de profesor y también de padres de familia. Muchísimas gracias por apoyarnos. Entonces, bueno, es eso. Y quiero decir que padres de familia, por favor, paciencia, ¿sí? Si no, bueno, esta vez, bueno, hay que analizar y a trabajar. Profe Nati me dice, sí, una palabra mágica, trabajar y trabajar más, ¿sí? ¿Qué medicina podemos decir, sí? Nada. A trabajar. A trabajar, ¿ya? Es una dedicación. Podemos decir que para nosotras, así también, para profesores, la música, o como para pedagogos, sí, es un trabajo, sí, es un trabajo duro preparar alumnos. Y alumnos lo mismo, tiene que trabajar, ayudarnos, ayudarnos. Bueno, por eso hoy no hay perdedores. Por eso solo alegría, no sé, y felicitaciones uno a otro, ¿ya? Así debe ser. Ya, ¿qué más? ¿Qué piensas? Esperamos, ¿ya? ¿Tienes nervios, ya? También. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, tal vez gana a alguien, ¿o no? Así también pasamos una vez, ¿sí? Pasó. No, 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 no Gracias.